www.achiras.net.es, el portal de Girón. El tema es importante que lo hemos abordado desde hace algunos años, digamos, hasta que a la final, garabateando por ahí, lanzo ya al público un libro, digamos, cuyo título es Situación Actual de la Población Adulta Mayor. Digo, es importante este tema porque no ha sido abordado en el Ecuador con la interesa que debe ser. Generalmente, al adulto mayor o viejo, como lo decimos, cariñosamente, la gente como que lo discrimina, como que, como alguna vez hablábamos, muchas personas hablan ya de un producto de desecho. Entonces, comenzamos a trabajar desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito, una maestría que tuve, luego de lo cual, en otro estudio sobre el mismo tema, en Gerontología, en la Universidad Europea del Atlántico de Barcelona, España, hasta que sale este producto que lo expuse al público el día martes 27 de junio. Este libro es auspiciado por la Municipalidad del Cantón Cuenca, por el lado municipal, a los cuales, digamos, hago llegar mi agradecimiento. ¿Hay esta obra a las personas que deseen adquirirla? Sí, pueden acercarse acá a mi consultorio y solicitarme. Le digo sinceramente que esta obra es patrocinada por la Municipalidad de Cuenca, la UAN, Universidad de Adulto Mayor, Universidad de Cuenca, y el costo es gratuito. Es decir, yo tendría el gusto, más bien, de entregarle a las personas que les guste de la lectura y, sobre todo, que quieran empezar a trabajar por este grupo discriminado, este grupo llamado de atención prioritaria, que es el adulto mayor, nuestros queridos viejos, o como algunos despectivamente lo llaman, los ancianos. Así es que, mi querido Eloy, tengo algunos libros a la disposición para las personas que así lo requieran, digamos. No puedo asegurar, pero mucha gente lo ha dicho, que es el primer libro que se lanza a nivel del país, porque es un libro de denuncia social. Aquí estoy denunciando el maltrato que recibe el adulto mayor por parte de la familia, de la sociedad en general.